A lo mejor te ayuda una cancioncita. Venga, tío, danos la entrada. Uno, uno, cero. Uno, uno, cero. Uno, 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 cero, cero. Mejor déjalo. Amor, ¿qué es el amor? Esa era mi pregunta. ¿Qué es el amor? ¿Del cielo caerá? Mira, Bobber, lo voy a explicar. ¡El amor no es todo en verdad! ¡Peligro, referencia circular detectada! Amo a mi novio. Y yo jugar. Amo a mi madre. ¡Y a ruedas fue a aplicar! ¡Llama a la tele a topes! ¿Cuánto te amo yo? ¡Siempre existió el amor! Y siempre existirá. ¿Crees que nos queremos? Supongo que es así. El amor es algo que está en ti. En el cielo está, también está en el mar. ¡Oye, Bobber, te lo vas creyendo ya! ¡Sé que invisible es sin nombre, va! En un torneo de tenis nunca puntuará. ¡Siempre nos rodea! ¡En el alma está! ¡Vaya en el sistema, reiniciar! El amor del cielo caerá. Oye, Bobber, aprende qué es el amor, qué es el amor, qué es el amor. ¡Ya! Bueno, Bobber, ¿qué hemos aprendido sobre el amor? El amor es con lo que sueño yo. Oye, Bobber, ¿qué sabes sobre el amor? Cualquiera puede amar. Todo amor es bueno. Yace aquí en mi corazón adoraz. ¡Me he enamorado de esta aspiradora! ¡Aaah! ¡Aaah!